En este momento nos encontramos en el territorio San Pedro del Norte, municipio de Paigua, donde les mostraremos parte de los lugares turísticos que ofrece este bello lugar. ¡Vámonos! La principal fuente de ingreso es el transporte acuático. De acá, municipio de la Cruz de Río Grande, del lado de Apaguá, pues entra lo que es queso e ingresa mercadería como productos varios en productos básicos. Y acá del municipio, siempre del municipio de la Cruz, ingresa ganado, queso, cerdo de las comunidades de Achita, Oliguaz y también viene de la comunidad de Silivila. Se comienza a trabajar desde las 5 de la mañana hasta 10 de la noche. Cuando el río está a un nivel calmo, por lo menos ahorita que estamos en verano y estamos ya a final de este año, el río se mantiene a un nivel bajo. Se transportan del municipio de Bocana de Paigua hacia el municipio de la Cruz de Río Grande, que queda al otro lado del río. Este río sirve como una frontera, porque en este lado tenemos al municipio de Bocana de Paigua y al otro lado tenemos al municipio de la Cruz de Río Grande. Bocana de Paigua Bocana de Paigua.